Música Solo han pasado algunos días, todo ha cambiado con tu partida Hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto que pasaría Si de repente tu te marcharas para siempre En mi vida Soy un desastre cuando tu te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones se tropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto que pasaría Si de repente tu te marcharas para siempre De mi vida soy un desastre cuando tu te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto que pasaría si de repente tu te marcharas para siempre De mi vida Soy un desastre cuando tu te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Y swords, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre ... ... ... ... ...